bienvenidos a esta nueva iniciativa de wacom conéctate donde aprenderás a dibujar editar y estudiar con tu tableta hoy día estaríamos viendo la wacom intubos s y cómo conectarla con nuestros android para esto vamos a necesitar este adaptador usb c a usb para poder conectar nuestra wacom intubos s a nuestro celular smartphone android vamos a abrir nuestra cajita de wacom para ver qué es lo que trae la intubos s podemos ver que trae la tableta el cable de conexión donde lo podemos conectar directamente a nuestros computadores a través de usb y también trae nuestro lápiz verdad como les contamos que necesitamos el adaptador esto es para poder conectar el usb y transformarlo a usb c y poder conectarlo al celular luego conectamos el cable de la wacom intubos s donde corresponde y se van a dar cuenta que inmediatamente prende una luz que nos indica que ya está conectado y vinculado el celular con la tableta una vez que está conectada nuestra intubos s al celular vamos a ver que aparece inmediatamente un cursor igual que un computador y va a funcionar solamente este sector de la tableta y se pueden dar cuenta que funciona exactamente igual que nuestro dedo en este caso vamos a entrar a una aplicación y podemos ver que funciona exactamente igual la gracia de esto es que vamos a poder tener precisión y vamos a poder trabajar las aplicaciones que nosotros queramos de manera precisa y más cómoda como verás así es fácil es conectar tu intubos s junto a tu android solamente tienes que preocuparte de tener el adaptador correspondiente a tu sistema operativo de celular y podrás tener funcionando y vinculada tu wacom junto con tu smartphone